Hola amigos, con esta pequeña demo quiero presentaros al grupo de e-bike bicicletas eléctricas en Málaga y provincia los electrificados. Somos un grupo de amigos que nuestra primera meta es divertirnos, la segunda es divertirnos, la tercera divertirnos y la cuarta si es posible divertirnos también, pero sin hacernos daños. Os lo presento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!